Si, usaré voz de locuendo para este video, porque quiero respetar la esencia de mis análisis y teorías. Hola mi gente, soy yo vainilla sparkate y sean todos bienvenidos a este hermoso, pequeño y sensual video, que si, debió de salir hace como 2 o 3 meses, pero que otros proyectos, mi imposibilidad de poder usar mi PC, y mis estudios de bachi me hicieron retrasar, sin embargo, mejor tarde que nunca. Y hoy, bueno, hoy quiero hacer un video para expresarme libremente sobre este tipo de contenido que hago, y de mi trayectoria al crearlo, además de dar los merecidos agradecimientos, así que empecemos. Si ustedes son del fandom de Trolls, o me siguen por mi contenido de Trolls, de seguro ya deben reconocer bastante el contenido con el que más destaco y me reconoce, es en mi sección de teorías y análisis de la franquicia de DreamWorks Trolls. Una serie de videos donde, como dice el título, analizó varios temas y conceptos de Trolls, de sus películas y series, ya sea los personajes, las canciones o hasta incluso las relaciones entre los personajes, y a base de pruebas y puntos, refuerzo también teorías acerca de la trama o los personajes, mi primer video fue una teoría que explica la posibilidad de que los Trolls del Pop desde el inicio, fueron los villanos y que en realidad, el plan de Barb de robar las cuerdas musicales, era venganza de actos del pasado contra los ancestros de Poppy, y un corto análisis de como es que Poppy y Barb eran en realidad iguales, días después de publicar esa teoría, salió la segunda teoría donde explicó lo que posiblemente sucedió con la madre de Poppy, y que esta última, había sido devorada por los vertenos y desde entonces, ya he tenido una larga cantidad de videos donde teorizo y analizó varias cosas respecto a esta franquicia, y aún faltan muchas más por venir, sin embargo, hace ya 3 meses, se cumplió un año de este tipo y como con el paso del tiempo, empecé a ser reconocida en el fandom por estos hasta el punto que tengo seguidores de esta serie, y de verdad no tengo palabras para expresar lo mucho que todo eso significa para mi. Todo esto empezó por la inspiración en el canal de Youtube de Aiso92, un youtuber latino dedicado a las teorías y análisis de la serie animada Steven Universe, su tipo de contenido me llamaba mucho la atención y como yo era bastante fan de trolls y veía que tenía muchas ideas, teorías y pensamientos respecto a la franquicia me dije ¿por qué no hacer análisis también? Y así lo hice, y nunca me pude esperar que mis videos se hicieran reconocidos como lo son ahora. El simple hecho de analizar a mis personajes favoritos con todo mi corazón y alma, poner mi opinión, basarme en lecturas y experiencia, envolverme en su desarrollo e investigar en diferentes páginas, es algo que me causa mucha emoción y maravilla, porque a veces hasta me doy cuenta de cosas que no había notado antes, aumentando mi amor por esta franquicia, sobre todo cuando se tratan de teorías. Siempre me emocionó cuando veo que pasamos de las mil vistas, siempre sonrió cuando me dejan largos comentarios con sus opiniones sobre video y el tema en cuestión o hasta incluso dejando datos que posiblemente deje atrás, me gusta ver como crecemos en la comunidad analista, me gusta ver como se comparten mis videos, y me apoyan y hasta sugieren temas para hablar, es de verdad una experiencia maravillosa, adoro poder tener el audio, hacer la edición, unirlo todo y por supuesto tener la clásica Kindergarten Delta como música de fondo. Y aunque solo ha pasado un año, quiero decirles que aún hay muchos videos de esta franquicia pendientes, de verdad estaré honrada de poder analizar más de Trollstopia, del futuro corto de navidad y por supuesto, aunque me tome 5 años, analizar la tercera película. A lo que quiero llegar, es que les quiero decir, gracias, gracias por apoyar mis teorías y análisis, gracias por suscribirse y por esperar con paciencia los videos, especialmente ahora que no puedo traerles contenido de calidad por el momento, gracias por darle like, por compartir y por dejar sus comentarios, sobre todos a esos que dejan sus propios análisis y granos de arena a la situación, incluso cuando sé que debido a mi cargador dañado, no les puedo traer más análisis por el momento, me alegra de verdad que aún sigan aquí conmigo, no se preocupen, que una vez consiga un repuesto para mi laptop, les traeré nuevos análisis y teorías para disfrutar. De verdad, gracias por todo lo que han hecho, ustedes son la razón por la que hacer este tipo de contenido, se ha vuelto un mecanismo de entretenimiento, y la muestra de amor más pura que puedo demostrar a esta franquicia que adoro con el corazón, crear contenido de ello, dedicar horas de MK tiempo a hacerle tributo a algo que sinceramente amo. Y con gusto seguir intentando lo mejor para seguir haciéndolo, los adoro. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.